también al plantel con el cual han podido trabajar, que tiene, bueno, la incorporación nada menos que de una neona que estuvo en Río como Victoria Zuluaga, ¿no? Sí, la verdad que en la previa venimos bastante bien, como decís vos, es la vuelta de Mar del Plata al primer plano del hockey argentino, es una responsabilidad muy grande para nosotros y nuestro objetivo deportivo es poder mantenernos y poder darle a Mar del Plata la posibilidad de comenzar un nuevo proyecto y una nueva forma de trabajo para poder mantenerse y no solamente que el objetivo sea mantener, sino poder estar en los primeros planos de este tipo de torneos. ¿Y eso cómo se trabaja, Franco? ¿Qué es lo que hay que cambiar, digamos? Mirá, creo que en realidad lo que más me sedujo este año es la primera vez que estoy con un seleccionado mayor, siempre estuve con juveniles, tanto en damas como en caballeros, y la propuesta de este año lo que más me sedujo fue que en realidad la asociación y la gente que está al mando de los seleccionados tenía el proyecto de, como volver a conquistar a las jugadoras grandes, a las jugadoras mayores, de volver a vestir la camiseta de Mar del Plata, algo que se había perdido en los últimos años, estaban viajando con muchas jugadoras junior, porque por distintos motivos las jugadoras del ámbito local no estaban con ganas de jugar en los seleccionados, por eso es muy meritorio el ascenso que se conseguió el año pasado, con el grupo de chicas que se hizo cargo de esa situación y fue a jugar el ascenso y ganó y nos da la posibilidad este año de estar ahí. Este año el objetivo era, teníamos dos objetivos principales, el primero era ese que te estaba mencionando, de poder hacer que las jugadoras tengan ganas de vestir de nuevo la camiseta de la ciudad, y volver a crear en la jugadora del ámbito local esas ganas y esa expectativa de ver si te llaman o no te llaman a un seleccionado. Lo que se hizo este año fue un trabajo personalizado, el cuerpo técnico armamos una lista de 25 o 30 jugadoras y fuimos una por una hablando y explicándoles cuál era la idea y cuál era el proyecto y pidiéndoles a ver si tenían ganas de ser parte, y por suerte todas dijeron que sí, y las que después se bajaron fue por motivos laborales o personales, pero todas las jugadoras que llamamos decidieron y tuvieron ganas de ser parte y eso para nosotros como cuerpo técnico fue lo más importante. Ahora que logramos eso, tuvimos 10 o 12 entrenamientos que en realidad para un torneo de estas características es medio poco y nuestro objetivo deportivo es poder mantenernos para que el año que viene el grupo de entrenadores que esté o los que estén o al que le toque pueda contar con una base de jugadoras y que por ahí el año que viene se empiece a trabajar distinto, con concentraciones desde más temprano en el calendario y después por ahí más cerca de la fecha del torneo sí, entrenar los lunes como hicimos ahora o meter fechas dobles, pero bueno, es un trabajo a largo plazo, la asociación mostró mucha predisposición, las chicas viajan en las mejores condiciones, vamos a Tucumán que es muy lejos, viajan en un avión, o sea hoy nos tomamos un micro para ir hasta Buenos Aires y mañana a la mañana un avión para ir a Tucumán y que lleguen descansadas, vamos a un hotel de lujo, viajamos con un cuerpo técnico y un grupo de gente con kinesiólogo, jefe de equipo, presidente de delegación, ya viajamos de la mejor manera y eso hay que reconocerlo, las chicas están muy contentas y muy conformes, se sienten mimadas por llamarlo de alguna forma y en realidad me parece que es lo que tiene que pasar porque ni más ni menos que es un grupo de jugadoras que está representando a la ciudad. Sí, sin dudas. ¿Cuántos descienden de este torneo? Mirá, es un torneo muy duro, son ocho equipos y descienden dos, porque en zona ascenso hay dos y ascienden los campeones, entonces los últimos dos equipos del torneo bajan y nuestro objetivo es obviamente ir a jugar el partido por el quinto y el sexto, habiéndonos hablado del descenso, pero tenemos una zona muy dura, tenemos a Buenos Aires, con lo que implica Buenos Aires, leonas por todos lados, tenemos a Litoral, que es la Asociación de Rosario, que si bien en inferiores no ha tenido un año bueno, en primera o en mayores siempre es uno de los equipos que da batalla y está ahí prendido, y después tenemos a Bahía Blanca, que tiene leonas y leoncitas también por todos lados y vienen preparándose desde el principio de año, esa es nuestra zona, y nuestro objetivo es tratar de dar algún batacazo y poder cruzar el sábado con el más flojo de la otra zona, pero bueno, confiamos plenamente en este grupo y en realidad los partidos hay que jugarlos, nosotros sabemos que en los papeles no somos favoritos ni mucho menos, vamos de punto, total, y bueno, por ahí quién te dice que podamos dar alguna sorpresa. Ojalá, ojalá pueda ser de esa manera. De todas maneras, esto de recuperar jugadoras de experiencia importantes está muy bueno y ha generado también una sensación distinta en todo el hockey de Mar del Plata, por lo menos en el ambiente, esta participación, este año puntualmente, y sobre todo con Victoria Zuluaga puntualmente, más allá de las jugadoras de muchísima experiencia que tienen dentro del plantel, es como que ha generado algo distinto este año, ¿vos lo sentís así? Sí, la verdad que sí, la presencia de Victoria dentro del equipo es importante, no solo por lo que juega y por lo que es a nivel nacional, sino porque también transmite mucha seguridad a sus compañeras, el grupo la recibió muy bien, y el grupo está muy metido. Otro objetivo nuestro como cuerpo técnico, que lo dijimos en la primera charla que tuvimos con ellas, era poder romper con muchas barreras que por ahí tiene nuestro hockey local, de picas internas, si vos sos de un club y yo soy de otro, y nosotros les pusimos las cosas claras y les dijimos, para nosotros esto de los lunes es nuestro club, es el club de la ciudad de Mar del Plata, de la cual ustedes tienen que estar orgullosos de ser parte, y bueno, en realidad las chicas lo entendieron, y bueno, están ahí, están como locas por poder viajar, están con mucha ansiedad, están muy eufóricas, y bueno, en realidad eso también se transmite, como decís vos, en el ámbito local, porque muchas jugadoras nos llegaron por suerte, y esto me pone muy contento decirlo, mensajes de jugadoras que no tuvimos en cuenta por una cuestión de tiempo, y tampoco queríamos hacer una lista muy extensa para después dejar gente afuera, que querían ser parte, jugadoras que mostraron sus ganas y manifestaron su deseo de ser parte de todo esto, y eso en realidad es lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? La reacción de la gente y que digan, bueno, queremos volver a jugar para Mar del Plata, queremos volver a estar ahí, y ojalá el año que viene todas las que hoy fueron parte sigan estando, y se sigan sumando jugadoras, y al técnico que le toque estar, tenga la posibilidad de elegir entre muchas, y no solo las que juegan en la ciudad de Mar del Plata, porque por suerte tenemos la posibilidad de hoy contar en este grupo con Camila Morteo, que es una jugadora que surgió en Náutico y está viviendo en Tandil y juega para Independiente, pero decidió venir y vestir la camiseta de Mar del Plata, y viaja con nosotros, y bueno, y también otras que fueron parte del proceso de entrenamiento, que después por ahí no estuvieron, pero no son de la ciudad, así que eso es muy bueno para nosotros. Bueno, si hay una palabra clave en estos días, tanto en masculino, o en el seleccionado masculino, como en el seleccionado femenino, así se dice, es continuidad, que es el gran desafío que tiene hoy el hockey de Mar del Plata, encontrar continuidad en el trabajo que tampoco es difícil de hacer, claramente. No, la verdad que es como vos decís, yo creo que esto no tiene secreto, ni a nivel club, ni a nivel seleccionado, es cuestión de constancia, de perseverancia, de trabajo, y por suerte creo que los planetas se empiezan a alinear, tanto en la parte dirigencial, como en la parte de jugadoras, como en los cuerpos técnicos, el que los chicos hayan vuelto a jugar como Mar del Plata es increíble. O sea, yo como parte de ese grupo de jugadores, por ahí ya no con la edad para participar en este tipo de torneos, pero sí siendo parte del grupo de jugadores que es la base del equipo local, sinceramente no lo puedo creer que estén viajando, me ponen muy contento por ellos, recién veía las fotos de ellos subiéndose al micro y posando con el buzo de Mar del Plata, y es increíble, y creo que hay que darle continuidad, porque es la única forma de poder estar. Cuando Mar del Plata tuvo continuidad en el trabajo, consiguió resultados. Y como te decía al principio, eso no es, no es mágico, y ya no es difícil de conseguir. Creo que la asociación lo entiende, o lo entendió, y nos va a dar la posibilidad de que el que esté siga trabajando de esa forma. Ojalá, ojalá se pueda hacer ese trabajo de continuidad y que dure un tiempo largo, que no sea un año o dos, sino que se encuentre la posibilidad de armar un equipo de trabajo en ambos seleccionados para tener continuidad todo el año, que es lo que se hace en la mayoría del país, ¿no? Los grandes equipos que vemos y que hoy disfrutamos tienen que ver con eso, con la continuidad y con el trabajo, y parece que eso se ha entendido en cierta parte, y eso es muy importante. Fran, gracias por estos minutos, y bueno, lo mejor para el torneo, si estaremos atentos como siempre. Dale, Rob, gracias a vos por comunicarte y por siempre difundir nuestro deporte, y bueno, allá estaremos en Tucumán para cuando quieran, nos llaman y ahí saldremos al aire. Dale, vamos a estar pesaditos como siempre. Un abrazo grande. No hay problema, gracias. Adiós. Adiós.